hey que hay gente de youtube aquí espectro vas trayéndoles un nuevo vídeo de nuestra serie primeros pasos en minecraft ya estamos aquí con el capítulo número 4 capítulo número 4 de la moderación de 11 minutos y en este capítulo haremos un poco de minas y veremos qué onda con los cultivos porque sabemos que tenemos muchos problemas con los cultivos al parecer están detrás de los cultivos y unos no crecen bien por el hielo que se junta en esta caja y se está floreando miren nada más no deja correr el agua a gusto aunque hemos encontrado un buen terreno para encontrar ovejas y esas cosas el hielo nos está causando problemas en nuestros cultivos gente no hay más venido más que romper y sacar el agua cada ratito pero bueno no no porque renegar hay que seguir con esta guía esto es para ustedes agarraremos la caña que hemos quitado en unos momentos acá arriba y la pondremos sí recordemos que nuestro reto es hacer un pastel ya tenemos bastante caña pero ya tenemos bastante caña pero que problema de contener a los cultivos con los cultivos o si por supuesto también necesitaremos un poco de recursos porque nomás nos queda una chuleta y necesitamos comer ya saben el mono tiene hambre asi que iremos por unos cuantos cerditos y creo que agarraremos unas 5 o 6 por ahi adios cerdito no corras no corras asi es tenemos otra pequeña chuleta igual si notan se notan que mi voz esta apagando un poco es porque ayer desgaste mucho mi garganta en el video de estrenos de junio asi es señores y aparte si todo es porque hay chile aquí en la casa y realmente no puedo hablar bastante porque si no me dolería la garganta igual dejadme seguirles comentarios igual si no vieron los videos pasados vayan a verlos salen aca en la barra de la derecha por toda la actividad de mi canal el video sorpresa de ayer espero que les haya gustado un retro Halo Combat Evolved primer Halo que salio para Xbox y para PC recuerdan aquellos maravillosos momentos donde la dificultad de gendaría era realmente difícil no sabemos como pasar igual cuando vean el video me entenderan he muerto demasiadas veces ahora vamos por otro lado madre porque empecemos a hacer la granja porque si mal no recuerdo necesitamos leche para nuestro pastel el problema es que no se donde vamos a encontrar vacas aqui ni como podemos atraer las vacas nunca he traido vacas solo cerdos y bueno cerdos tampoco ovejas y pollos el unico que ha traido en Minecraft pero pues igual haremos el esfuerzo de traer algunas bakinis para obtener lechicin y hacer nuestro pastel que es el reto que me propuse igual si quieren dejar sus retos no olviden dejarlos aquí en la descripción que yo los leeré con gusto y traerselos en nuevos episodios de primeros pasos en Minecraft igual como les habia dicho en el video pasado oficial si quieren que siga con la sección de los juegos retro esa sección que realmente me llena de nostalgia si quieren que siga con esta sección por favor dejármelo en los comentarios que realmente es muy importante su opinión para mi y asi seguimos cortando estos pedazos de madera porque aparte necesitamos carbón para las antorchas ya que en unos momentos mas haremos un poquito de minas asi es que enteremos minas expansiones de las minas porque necesitamos carbón necesitamos mucho carbón y asi seguiremos progresando en esta guia igual creo que hay unas sorpresitas que nos encontramos alla abajo en la mina muchos se preguntaran espectro porque porque no no juegas y comentas veran me resulta demasiado dificil hacerlo con fraps 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 me resulta demasiado dificil hacerlo comentar y jugar tengo que estar atento a que grabe mi voz a que grabe la pantalla es muy dificil es muy dificil comentar y jugar al mismo tiempo pero igual si ustedes gustan lo podemos hacer porque no este video esta hecho para ustedes las puertas me estan troleando aqui y bajemos y bajemos porque necesitamos expandir la mina asi es expandiremos por esta partecita claro esa pequeña muestra que te relaja cuando estas jugando a Minecraft y empiezas a escarpar una expansion de tu mina asi es varia gente que ha gustado mis videos si me tienen facebook si no tienen mi facebook se lo tengo acá abajo en la descripcion twitter y si quieren que lo deje mi gamer por supuesto que se los puedo dejar solo pidan y estar acá abajo en los comentarios asi es que y 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